Música Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy de Sirio J y bienvenidos a mi canal ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero te te ayudo excelente Sabes, el video de hoy es muy diferente Me imagino que te he preguntado algunas veces ¿Dónde vive de Sirio J? ¿Con qué programa de Sirio J? Tienes muchas preguntas Pero yo te las voy a responder Pero tú tienes que ver mucho con esto Pero tengo una invitada muy especial Mi amiga desde Argentina Fabiana Beatriz Que te va a explicar mucho mejor En qué consiste, de qué se va a tratar los siguientes videos ¿Qué tal Fabiana? ¿Cómo te va? ¿Tienes algo que decirnos? Música Hola a todos ¿Cómo andan? Y espero que muy, pero muy bien Para los que no me conocen Mi nombre es Fabiana Y soy la profe de teatro ¿Qué tal? Ante todo, muchísimas gracias De Sirio por haberme invitado a tu canal Mi momento ha llegado Este video va a ser diferente Distinto a los demás Le voy a hacer 50 preguntas a Desiderio Pero no van a ser 50 preguntas mías Sino 50 preguntas que ustedes elijan ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo elegirlas? Escribiéndolas aquí abajo Y en breve Desiderio las responderá Por acá les dejo mi canal Por si quieren pasar a admirar mi contenido Espero que les haya gustado esta nueva propuesta Les mando un abrazo enorme ¡Chau! Hasta el próximo video que se viene en breve Y con todas las preguntas y respuestas ¡Chau chau! ¡Wow! 50 preguntas ¿Las podrás responder todas? Pues eso depende de ti Vamos Escribe acá abajo tus preguntas Que yo te las voy a responder En un siguiente video Y además tu canal será promocionado Aquí también En este canal maravilloso Como tú sabes que es Desiderio J Escribe tus preguntas Estaré esperando por ellas No te olvides Que recuerdes que esta serie retro Jamás se extingue Tú sabes ¡Gracias amigos! Y paz para todos